¡Uff! En un país, toda la mente dice Eres tan bella, como no hay otra en Juan Tal vez por eso, te expresas mi cariño Y en vez de amarme, te empiezas a burlar Por ser tan linda, te sientes hermosa Y crezca todo, los tienes a sus pies Aunque te digan, que eres la más hermosa Por van y goza, te andas y destruye ¡Uff! Que Dios te ayude, aunque no lo merezca Vente conmigo, para que se vuelve No te perdona, ni lo que no sé Que Dios te ayude, aunque no lo merezca 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 Vente conmigo, para que se acerque Porque Dios te ayude, aunque no lo merezca Que Dios te ayude, aunque no lo merezca Y yo sé que un día tendrás que ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!